Mi nombre es Nicolás Martínez, soy socio fundador de Bindu junto con Arturo Pfeiffer y Cristian Martínez. En realidad yo tenía la idea hace bastante tiempo, ya hace como 7 años, pero que empezamos ya con el proyecto fue en el 2018, que empezamos a proponer el desarrollo, programarlo, como una primera en inversión, de friends and family, en fulls, como dicen, y ya ahí empezamos a full con el proyecto. Bindu es un mobile marketplace, lo que buscamos es ayudar a marcas emprendedoras que estén al logro moda o decoración. La idea es darles un nuevo canal de ventas para que puedan difundir su marca y que la gente conozca proyectos nuevos, emprendedores, y la idea es darle al usuario también un nuevo canal de descubrimiento de productos y de emprendedores. En realidad, bueno, es como un conjunto de cosas. Primero también es el canal, donde la idea es que la marca tenga, nosotros lo que hablamos siempre con la marca es que sigan teniendo su e-commerce, pero que también se suman a Bindu, que es como si tuviese la marca o un local en la calle y se suman a un shopping, digamos, a un local en el shopping. Bindu sería lo mismo, es como que es un shopping mobile, donde la idea es que la marca tenga su propio canal y también se suma a Bindu. Bindu le va a dar difusión en un canal y es un canal 100% transparente donde la marca maneja su control de stock, ellos vinculan su catálogo directamente, y también su cuenta de mercado pago, con lo cual es 100% transparente, como decimos nosotros. Creo que también lo vas puliendo y mejorando, en algún sentido me voy acostumbrando y me va gustando un poco más. Es un proceso también, es como yo siempre digo, el emprender es como poner de distintas galeras, hay veces que tenía que cortar la galera de líder, o galera de saber venderlo, bueno, es un poco también eso, digamos, es sacar el proyecto adelante, que sea como sea, es un poco el rol del emprendedor es eso. Bueno, soy parte del equipo de Aristate, un chico que también entrevistamos a ustedes, Aristate es una lista de regalos online, yo estoy más en la parte de tecnología, soy el sitio de ahí del proyecto, y después bueno, tenemos una software factory con Arturo, pues hace 10 años que fundamos, que eso también nos permitió hacer otros proyectos tecnológicos, y a raíz de eso salimos a hacer Bindu, con un equipo que nosotros ya sabíamos que ya trabajaba muy bien y demás, y con una necesidad que creíamos que todavía no estaba satisfecha en el mercado. Un poco lo que buscamos es justamente eso, que el usuario se baje una aplicación donde descubra nuevos emprendimientos, descubra nuevos productos, o sea, lo que buscamos es eso, que sea una aplicación de descubrimiento, donde el usuario vaya a buscar cosas nuevas y hacer shopping, digamos, con lo cual le buscamos como que sea una experiencia también de principio a fin, donde compra y le llega al producto en condiciones, con una linda experiencia, y para las marcas, bueno, un poco lo que hablamos antes, que tiene un nuevo canal de comunicación donde es al 100% transparente, donde nosotros buscamos marcas potenciales, marcas emprendedoras, marcas que se la juegan por tener talle para todos los cuerpos, ese tipo de cosas que queremos fomentar mucho más. Lo primero que tenés es una home donde dividís si sos hombre, mujer o niño, o lo que en realidad no si sos, sino lo que quieres comprar o lo que quieres ver, y a partir de donde te metes, después tenés como una especie de posteos, que te muestra distintos posteos de distintas marcas, que vendría a ser como la vidriera, como llamamos nosotros, que la idea es que ahí el usuario pueda recorrer distintas marcas, y una vez que te metes en un posteo que te gustó, o una marca que te gustó, ahí ves todo el catálogo de los productos de la marca. Vendu cobrado una comisión del 10% sobre cada venta realizada en la plataforma, le damos a las marcas el primer mes gratis, como para que prueben, gratis es libre de comisiones, ese primer mes, para que lo prueben y vean de cómo funciona la plataforma, y a partir del segundo mes ya cobramos un 10% de comisión. Tenemos los dos modelos, en el modelo que la marca capaz se quiere ocupar de ellos, pues yo tiene muy aceitado y prefieren gestionarlo con su canal de e-commerce, lo pueden gestionar, o si no lo gestionamos todos nosotros, apuntamos a que nosotros podamos cada vez ocuparnos más de eso, porque es un poco lo que nosotros queremos darle al usuario, es como la experiencia, es lo que te comentaba antes de principio a fin, donde el usuario compró por Bindo, entonces queremos hacerle toda la experiencia de compra por Bindo, pero bueno, obviamente hay marcas que prefieren manejarlo ellos, si no hay ningún problema lo pueden manejar y si no lo pueden manejar con nosotros. No, yo creo que no es para cada persona, que hay ciertas características, o a ver, tenés que saber muy bien que tenés que cambiar muchas cosas de tu personalidad capaz y para poder lograr ser emprendedor, por ejemplo, si no te gusta vender, tenés que vender tu proyecto, tenés que salir de esa zona de confort, si o si, ser emprendedor para mí es eso, salir de esa zona de confort día a día, hay personas capaz que no están con esa intención, digamos, piensan que emprenden más fácil y dicen yo hago esto y listo, pero bueno, cuando estás ahí en el barro, te das cuenta que tenés que embarrarte y hacer de todo, y bueno, hay personas que capaz que se complica más, o sea que hay ciertos rasgos de personalidad que creo que sí son más para emprender y otros que no. Si, no, nosotros lo primero que hicimos cuando armamos el proyecto, obviamente la idea, conseguimos una inversión de Friends and Family and Foods, como dicen, de 150 mil dólares, que eso nos permitió hacer toda la plataforma, la verdad es que pensamos que es una plataforma bastante ambiciosa, fácil de exportarla, de manera fácil de exportar a otros países, así que la verdad que hicimos un producto bastante importante, son tres tecnologías, los desarrollos nativos que hicimos nosotros, para IOS, para Android, para tecnología web, para todo lo que es el dashboard de marcas, y bueno, ahora estamos ya con un plan un poco más de marketing, para llegarles cada vez más a marcas, y disfrutar un poco más el canal de comunicación nuevo de VIN. Bueno, justo los tres socios, nosotros somos muy cero de vendernos, entonces nos cuesta mucho más eso, la realidad es que es eso, es más de familia, digamos, de derecho de venderse, digamos, creo que sí es un punto que tenemos que mejorar, o quizás yo también, siendo más sencillo de la compañía, ser más vendedor, sin duda es eso, donde no estoy 100% cómodo, digamos, pero bueno, también es parte de lo que hablaba antes, es ir a hacer el confort y mejorarlo, y ponerse la galera que quiere ponerse, digamos. Bueno, en realidad queremos terminar de validar bien acá en Argentina, nosotros estamos ahora terminando de definir bien el Product Market Fit, y bueno, empezar a generar movimiento de ventas, y que empieza a funcionar el canal. Parte de la siguiente inversión que estamos buscando ahora, estamos buscando 100 mil dólares, es para justamente poder terminar de definir acá en Argentina, y meternos en un pie en un próximo país, que lo que más estuvimos organizando es Chile. Sí, un montón, la verdad que sí. Hace mucho tiempo Galperi, me parece que es un animal, un perdedor serial, pero sí, hay un montón, la verdad que tenemos en la región muchos, y muy interesantes, desde esa escuela, digamos, de un Galperi en Milinkis, que siempre estoy estudiándolos y demás, pero sí, la verdad que en la región hay un montón, de verdad es que son muy admirables. Gracias por ver el video.